Oh, una estrella bella, juro que la he visto antes, la conozco sin duda, si sube la música, todavía puedo escuchar su voz angélica, es cierto que ella es mi bella, cuando conste la cama seca, la cama seca. Y yo no pepe, no puedo beber, y eso sí, no ver, no aguas, no aguas, no aguas, no aguas, no aguas, no aguas. Y yo no puedo superar aquello que no es la cama, aguas, no 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 aguas. La more like this, the more I want, want, want She wants to only be my savior She's my savior Hey, ya no sé, pues no puedo Y eso se lo ve Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y yo no puedo superar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Ya soy Perfecto Es mi Es mi amor, mucha gente Ya, la mejoría de la fe No, 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 no Just, yes, no, no No, no, just, no, no No, 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 no ¡Suscríbete!